Y ahora entonces vamos a presentar el resumen de La Romana. José Valle ya está con nosotros para actualizar las informaciones. José, muy buenas noches. Buenas noches, a disfugos. Aquí en La Romana, esta ciudad ha estado bastante activa, bastante caliente con varios hechos que José Valle tiene bien a presentarles a ustedes. Desde tempranas horas en la madrugada de este viernes, fuertes aguaceros se han hecho sentir en esta ciudad de La Romana, acompañado de tronadas y relámpagos. Hoy, durante la tarde, el cielo parcialmente nublado, imposibilitándole a muchos ciudadanos poder desplazarse a los diferentes lugares. Esto se debe a una onda tropical que afecta territorio nacional. Las autoridades del Hospital de La Romana, el personal médico y de enfermería, se unieron al dolor de la familia Rodríguez por la pérdida de la que fuera una enfermera pilar en este centro de salud. A Nadilia Rodríguez, conocida cariosamente como Vallica, hoy se le dio cristiana sepultura en presencia de familiares, amigos y allegados. En otra información del ámbito local, fuertes operativos ha realizado la dirección rivalesta de la policía en todo lo ancho de la ciudad de La Romana, incluyendo la demás provincia del este. En estos trabajos que ha hecho la uniformada, ha logrado apresar vehículos con sustancia prohibida, celulares, plasma y de igual forma también pistola ilegales. Estos operativos continuarán en todo lo ancho de la parte esta del país, según lo informado por el director regional este, el general de brigada Rodríguez Miranda. Asimismo, también en el municipio de Guaymate, la alcaldesa Estela Osuna hizo entrega de un camión bombero al honorable cuerpo de bomberos de este municipio de Guaymate, en donde estuvo el director de esta institución, el coronel Medrador Antonio Quezada, entre otras autoridades, acompañado también al honorable gobernador de esta ciudad, al doctor Teodoro Olsino Reyes. Con esta camión se dará respuesta positiva a las emergencias en el municipio de Guaymate. En una última información del ámbito local, las autoridades de la alcaldía de La Romana continúan con la poda de árboles en los diferentes sectores de La Romana, debido a que esto afecta el tendido eléctrico y que muchas de las viviendas, los propietarios le hacen el llamado a las autoridades de que sigan con este operativo en cada uno de los sectores de La Romana. Tanto en esta semana, brigadas se han colocado en los diferentes lugares y que los mismos continúan desarrollando este operativo. Eso es todo lo que tengo desde Evo Camel 49 en La Romana para Red de Noticias CDN, les reportó José Baez. Vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias, José.